Música Que ondita, buenas noches, como están? Bienvenidos a la transmisión de hoy, discúlpenme por ese pedo Cambié la cámara y ya no me veía yo nada Bienvenidos todos los que ya están acá conectados, ya estamos listos para la transmisión de hoy No manches, ahora sí, creo que apenas me conecté Bienvenidos todos los que ya se están conectando Vamos a arrancar ahorita ya con el tema Y ahorita continúo leyendo sus comentarios, cualquier pregunta que tengan Ya saben que ahí está el chat Y con todo gusto ahí la vamos a ir contestando poco a poquito No, ahora sí me hubiera puesto por lo menos el chongo un poco más decente Pero acabamos de terminar y estamos arrancando a tiempo afortunadamente Pero bueno, ahí estamos ya listos para comenzar Bueno, vamos a hablar el día de hoy de ecualización sustractiva Que es una técnica de ecualización muy específica Que se refiere a corregir un sonido quitando, eliminando algunas frecuencias Eliminando o reduciendo frecuencias Ya sea utilizando un ecualizador con cortes Puede ser un corte de graves, corte de agudos Low shelf, high shelf, filtro de bell, band pass filter Dependiendo del filtro que ustedes utilicen Ahorita vamos a ver cómo podemos utilizar esta técnica Y sobre todo cómo podemos ir educando nuestro oído también Para ir escuchando cada vez mejor los diferentes sonidos Para ello voy a utilizar un instrumento Que es muy complicado de ecualizar justamente Porque es un instrumento que fabriqué yo Es una guitarra que está hecha con un Nintendo Algunos de ustedes ya la conocen Pero bueno, es la guitarra Nintendo Es esta que está aquí Aquí se ve más o menos Es un controlador MIDI en realidad esta guitarra Pero también tiene una pastilla piezoeléctrica en medio Entonces, ¿qué pasa con esta guitarra? Esta guitarra suena literalmente a lo que es Es plástico, es un material hecho de plástico No es una guitarra Gibson, no es una guitarra Fender, nada Es una guitarra que está hecha literalmente con el cuerpo de un Nintendo Que ya no servía, que construí ya hace un ratito Entonces, ¿por qué escogí ahorita este instrumento Para hacer o enseñar o que viéramos el tema de ecualización sustractiva? Porque muchas veces nosotros nos enfrentamos en la vida real A instrumentos que no estamos acostumbrados a ecualizar O que no nos aparecen formalmente en las tablas de ecualización Donde vemos ahí algunas recetas Donde dicen cuántos hertz está el cuerpo En cuántos, el bumi, el brillo, el aire, todo esto Es una muy buena referencia Sin embargo, para la ecualización sustractiva Hay veces que hay que ser sumamente detallados Dependiendo del instrumento que nos estén trayendo Entonces, en este caso estoy utilizando justamente esta guitarra Porque sí es mi intención que entendamos la técnica como tal Cómo utilizar esta técnica Ya ustedes podrán aplicarla al instrumento que ustedes quieran Obviamente, ahorita vamos a ver también algunas sesiones Con instrumentos mejor grabados O instrumentos que no son informales Como le diría el buen Forrest Basura Que son instrumentos que, bueno, están hechos a partir de objetos Que hasta la tapa se abre, ¿no? Inclusive Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos conectada la guitarra No se escucha ni madre Ah, le tengo que subir acá Ahí está Suena a plástico Inclusive suena cuando abres la tapa Y la cierras y le pegas Y los botones O sea, está hecha de plástico esta guitarra Si es un Nintendo, está chida Pero está hecha de plástico En realidad, lo que tiene esta guitarra Es una pastilla MIDI Con la cual puedo grabar sonidos ya MIDI Y entonces ya me vale un poco de fruta El sonido que tenga como plástico Porque todo se va a notas MIDI Pero bueno, en este caso Vamos a grabar la guitarra como tal Entonces, lo que voy a hacer ahorita Es grabarme aquí una progresión Sobre esto con esta guitarra Y vamos a empezar a ecualizar O a darnos cuenta de qué sonidos Son los que están, por ejemplo, quizás afectando Por ejemplo, ahí hay unos armónicos Que ya desde ahorita estamos escuchando Por ahí de los 2 kilohertz Ahorita vamos a ver ya eso Pero bueno, vamos a grabarnos alguna madre Ok, dos, tres Una vuelta y ya la vuelta Vale madre Lo que feo es una guitarra hecha de plástico No importa Estoy tocando lo que sea La idea Voy a quitar ese metrónomo Porque la verdad me fui súper chueco Ah, no están viendo nada de la pantalla Perdónenme Aquí está la pantalla Estoy grabando el track Aquí en este canal de audio Y bueno Déjenme poner aquí un cuadrito con mi cabeza Ya saben que luego aparece Ahí está, ahí está bien chido Bueno, entonces Estoy grabando en este canal Simplemente Es la entrada Es lo que acabo de tocar Ahí se escucha Hay unos armónicos bien divertidos Entonces Suena plástico Suena horrible Es una guitarra hecha con un Nintendo Es de plástico Aquí el trabajo del Inge Es muy interesante Porque si esta guitarra Se pudiera usar en vivo Que se ha visto Si la hemos usado Para tocar en vivo El trabajo del Inge Es bastante detallado No es como una guitarra normal Que por lo menos Suena decente desde el inicio Pero bueno La vamos a dejarla ahorita por ahí Y vamos a empezar A poner un ecualizador Aquí es muy importante Que veamos las técnicas A seguir con la ecualización Sustractiva Este ecualizador De FabFilter Tiene un analizador de espectro Que probablemente nos va a revelar O nos va a mostrar exactamente Cuáles son las frecuencias Que están madreadas O que están resonando extraño Sin embargo Yo quiero que lo hagamos Un poquito más a oreja Entonces voy a desactivar ahorita Esto Que es el Voy a quitar mi cabeza De ahí para que vean chido El analizador de espectro Lo voy a desactivar Para que no veamos nada Entonces Ese sonido es horrible ¿Por qué estoy utilizando Este sonido? Insisto Si aprendemos ecualizar Cosas así Vamos a poder detallar Sonidos que están Mucho mejor grabados Que están con un instrumento Que sea un instrumento Real más bien Diseñado para ese instrumento Y nos va a ayudar muchísimo Entender Cómo funcionaría la técnica Lo primero que se va a hacer En cualquier instrumento Es un corte de graves Obviamente hay excepción De instrumentos Que se dediquen a los graves Estamos hablando de la tuba El bajo Puede ser un bajo de sinte También Bajo eléctrico El contrabajo El cello Instrumentos que tienen Frecuencias graves Aquí en este rango Pero el resto Vamos a hacer un corte de graves Utilizando un low shelf Este corte de graves Es lo primero que vamos a hacer Y la técnica que voy a utilizar Ahorita se llama Técnica de barrido Muchos de ustedes Ya deben haber escuchado de ella Que básicamente consiste En escanear las frecuencias Ahorita No se preocupen Vamos a poner ya Una sesión real Con instrumentos grabados Que no sean de plástico Que no sean hechos Con una guitarra Nintendo Pero Lo hice porque Si me interesa Que aprendamos la técnica Y aprendamos a escuchar Entonces bueno Aquí podemos Por ejemplo Tenemos el corte de graves Entonces La idea es que este corte Nosotros lo hagamos A donde ya no se escuche Que tiene cuerpo Esa guitarra O sea que ya no haya diferencia Entre si lo pongo Y lo quito Yo veo por aquí Por 100 Hz Por ejemplo Está bastante decente Estoy escuchando únicamente Esta área de las frecuencias Inclusive pueden ponerle solo En este plugin Sería aquí con los audífonos Chequen como eso Ya es puro aire Si es que lo alcanzan a escuchar Si tienen monitores Y ahora si Lo que está más castroso Y me está molestando mucho Que son unas frecuencias Que deben de estar por acá Entre los 3 kHz Más o menos Recordemos que ahorita Apagué el analizador de espectro Déjenme quitar mi cabeza De ahí Para que lo vean chido Apagué mi analizador de espectro Porque no quiero Ahorita Que nos guiemos en eso Ahorita lo voy a encender Para que vean Que también es una herramienta Muy útil Sin embargo Aprender a escuchar Y aprender a desarrollar La técnica del barrido Es muy importante Yo ahorita Adivinando Siento que una de las frecuencias Está por ahí De los 2 kHz Entre 2 kHz Y 2500 quizás En medio de esas frecuencias Siento que pudiera llegar A estar Esta principal Que me está molestando Aunque hay otra Más arriba Que yo creo que Ha de ser su armónico Que está por ahí De los 4 Pero bueno Vamos a Lo que voy a hacer Es subir O sea literalmente Voy a aumentar De decibeles Las frecuencias Y voy a hacer un barrido El barrido Es empezar a recorrer Cada una de las frecuencias Poco a poquito Hasta escuchar Cuáles están retumbando Ahí les va Vean esta Uy Si la sienten O sea Inmediatamente Esa sobresalió De las demás frecuencias ¿No? Automáticamente Y lastima la oreja Dices Güey ¿Cómo es posible Que esté Bueno Está ahí Porque Es una guitarra De plástico Hecha A mano No importa Entonces aquí Lo que voy a hacer Es reducir Esa frecuencia Ahorita vamos a ver Un poquito Lo del ancho De banda Hay varias aplicaciones De esto Obviamente Ahorita les estoy Explicando Cómo hacerlo En un instrumento De forma individual También Por supuesto Que ahorita Vamos a hablar De eso No se preocupen Lo vamos a hacer Bastante extenso Este tema Y vamos a hablar También de la ecualización Subtractiva Ya para que pueda Empatar Con la mezcla Que normalmente Se utilizan Ecualizadores dinámicos O compresores Multibanda Ahorita vamos a hablar De eso también Después de ver Esta parte Entonces Podemos comparar Sin Con ¿No? Todavía inclusive Aguanta hasta un poquito Más abajo Si me apunan Si está muy fuerte Chequen Ok Y ahora nada más Hay otra por ahí De los 4 kilos Que me está Estorbando bastante Vamos a hacer barrido Uy Por ejemplo Aquí también hay Algunas interesantes Vamos a ponerlo En una parte Un poquito más Más atrás Déjenme quitar Esto de aquí Para ponerlo acá Uy Si Aquí también 3,220 Esta también está Bastante Ah no Más bien Me había pasado De lanza Porque tengo Una escala De 30 decibeles Aquí Cuidado Traten de Agregar Máximo 12 Para que no Porque si no Todo lo que se muevan Se va a escuchar Por ahí vamos Ahí está Vamos a abrir Vamos a abrir un poquito El cue Para que agarre Un poquito más Frecuencias Ahí está Ese armónico También es bastante Castroso Entonces lo voy a mandar Hacia abajo ahorita Lo voy a bajar También Si escuchan la diferencia Espero que si la estén Escuchando Porque esto que estoy Haciendo Insisto Es un poco más Quirúrgico Que lo que normalmente Se hace en una ecualización Sustractiva Tradicional Sin embargo Insisto A veces Cuando uno ve Videos de ecualización Sustractiva Y dice Ok Es que si yo voy Arrancando Quizás yo no estoy Grabando con un micrófono Neumann Y no estoy grabando Una guitarra Taylor De pinche mil dólares Estoy grabando A un compa Que estoy empezando A grabar Que trae una guitarra Ahí de De paracho Bueno Las de paracho Son muy buenas De hecho No sé Una guitarra X Ahí Muy barata Que pues apenas Si suena Y debe tener Este tipo de condiciones Entonces Hay que aprender A lograr ecualizar Cualquier cosa Ecualizar De hecho El término Se refiere A balancear Las frecuencias Lograr encontrar Este balance Entre las diferentes frecuencias Entonces La idea de esto Un poquito Ahí les va Vamos a ponerle bypass Para que escuchen Como estaba antes Recuerden que con el botón De bypass Pasa la señal A través del ecualizador Sin procesar No Evidentemente Ahí había un Constante Que estaba bastante Era bastante molesto En este caso Era bastante evidente Ahora Hay otras frecuencias Por aquí Que podemos nosotros manipular Vamos a encender El analizador de espectro Directamente Para que podamos ver Ahora sí Que también visualmente En el caso de este plugin Se puede Se puede observar Lo cual es bastante interesante Este bypass Ahí está Entonces ya podemos ver Que nuestro corte Ya tuvo resultado aquí ¿No? Y aquí por ejemplo Nos está mostrando Cuáles son los picos Que tienen mayor resonancia Entonces podemos Empezar a agregar Algunas frecuencias Ahí Este no se me hace Tan malo La verdad Este de aquí A lo mejor sí Y bueno Ya pueden apoyarse De las herramientas Que tienen Este sí Pero antes de eso Lo importante es escuchar ¿No? Entonces estamos ¿Por qué sea más sustractiva? Porque estamos quitando Elementos que pertenecían Al audio En ese momento Y ahorita Los estoy quitando Ahorita seguramente Va a haber preguntas Como Oye pero si hago el cue Muy delgado Voy a empezar a quitar armónicos ¿Qué onda con la fase? ¿Qué va a pasar con eso? Esto tienen que hacerlo Ya sobre su stem final Digamos De guitarra Si graban una guitarra Esta guitarra Con dos micrófonos O dos líneas Primero hacen su vaciado De las dos líneas Pueden comprimirlo Si así lo necesitan Etcétera Y luego hacen Lo sustractivo Ya sobre ese vaciado Si empiezan a hacer Este tipo de movimientos Micrófono por micrófono Así de severos Seguramente Va a haber muchos problemas De fase Entre los micrófonos Y va a haber bastante falla Entonces tengan cuidado Con eso Y hay que ser muy cuidadosos Con la ecualización sustractiva Ahorita que abramos Una sesión de Adebis Se van a dar cuenta Que nunca se va a ver Tan así O sea realmente Son cortes Inclusive con un cue Un poquito más amplio ¿No? Ok Por ejemplo Esto está Bastante medioso Toda esa área Podemos reducirla Pero ya es un toquecito Por aquí un poco De airecito Ok Y ya Aquí ya De forma aditiva Podemos agregar Estas dos curvas Que están en los lados Ya sería aditivo Entonces Voy a quitarlas Para que no hagamos Ahorita nada aditivo Es sustractivo Estamos quitando elementos Checa Diferencia ¿No? Antes La guitarra Estaba grabada así Insisto Ahora los que se acaban De conectar Lo que están escuchando Es una guitarra Hecha de plástico Es esta Se les voy a mostrar Nuevamente Es una guitarra Que yo construí Con un Nintendo Entonces Suena plástico Suena Metaloso Ahí Porque pues Es una guitarra Informal Vamos a llamarle así Entonces Este tipo de cosas No se las van a enfrentar Normalmente Cuando están trabajando Con una guitarra normal Entonces La idea es Sí que notemos Que este tipo de cambios Si se puede hacer algo Todavía Por una guitarra Que está hecha de plástico Imaginen lo que pueden hacer Aunque sea con una batería Marca Llorarás O una Bueno cuando digo eso Me refiero a algo Que sea económico Que principalmente Muchos de nuestros alumnos Tienen esa Esa inquietud Si nos dicen mucho De oye Es que está muy bien O sea Puedo yo escuchar ejemplos De un estudio de grabación Mamalón Y una batería de W Y se escucha bien chido Pero cuando yo grabo a alguien Y llega con su tarola Sin marca Y dos Tres afinada Y es lo que me mandaron Para mezclar Bueno Hay formas también De hacer Ecualización correctiva Este es un proceso Correctivo finalmente Vamos a escucharlo por última vez Y abrimos la otra sesión Antes Después Obviamente se sigue escuchando Vibraciones ahí De la tapa Y mamadas así De la guitarra No importa Pero ya No Inclusive hasta El puro último acorde Antes Después Entonces realmente Si ayuda mucho O sea De verdad Este proceso No le estamos agregando nada No estoy utilizando Ningún ecualizador Análogo extraño Nada Estoy utilizando Estoy utilizando simplemente El ProQ3 Ustedes pueden ocupar El que viene gratis En su DAW El nativo Sin ningún problema Pueden cerrar el Q Si se fijan Utilice una, dos, tres, cuatro Cinco bandas Más el corte de graves Y ya Inclusive pudieron ser cuatro Porque Esta de acá Pues la verdad Le bajé nada más 1.29 Ya fue algo muy Muy ligerito Pero bueno Entonces eso sería el proceso Que hay que hacer De ecualización correctiva Entonces en resumen Si se fijaron Primero subí la banda Empecé a hacer un barrido Para escuchar Donde se encontraban Esos elementos Recordemos que todo Proceso correctivo Como es el caso De la sustractiva Trata de Solucionar ciertos problemas A los cuales nos enfrentamos Voy a abrir ahorita Una sesión Acá En definitivo El negocio A ver Vamos a abrir esta otra sesión ¿Desaguardar? Pues sí De una vez que se quede Para cuando quiera Hacer algo con la guitarra Nintendo Y bueno Entonces voy a abrir ahorita Directamente La otra sesión Aprovecho en lo que carga Para mencionarles Que están abiertas Las inscripciones Al diplomado online De Pro Tools Si gustan inscribirse Pueden visitar La página de internet Sicutarecords.com Ahí vamos a estar En vivo Completamente Este diplomado Va a comenzar En el mes de mayo Pueden entrar aquí Directamente A la sección De cursos Cursos en línea Y aquí en cursos De audio profesional Tenemos varios También de otras categorías Aquí está el diplomado Online en Pro Tools Y aquí se va a impartir En este caso Del 19 de abril Al 7 de mayo Son 15 clases De dos horas cada una Está muy completo De verdad Es un total De 30 horas Este diplomado Y está sumamente completo Pueden conocer El temario acá Todo eso Se les manda Material adicional Para que hagan prácticas Voy a quitar mi cabeza De ahí Para que alcancen A ver aquí Un poquito La información Cualquier duda Que tengan Mándenos un inbox También tenemos Otros cursos Que están disponibles Ya grabados En el momento Que ustedes desean Que ustedes desean Adquirirlos De mezcla De captura sonora Masterización Consolas digitales Los que utilizan Waves Por ejemplo Los plugins Es un curso De procesadores Específicamente De la marca Waves De Ableton Tenemos también Pues producción De una banda En vivo Síntesis Logic Pro Etcétera Hay varios cursos Aquí Talleres Que les pudieran Llegar a interesar Si les interesa Pues mándenos Un inbox O visiten La página Cicutarrecords.com Y con mucho gusto Les estaremos Ahí atendiendo Bueno Regresando Ya abriendo aquí La sesión Ahora sí Ahorita vamos A leer comentarios A ver preguntas Tranquilamente Y este Pero no tengo 40 Pero si 30 Ok Ahorita veo eso Ok Entonces aquí está esto Y por ejemplo En el caso De las baterías También es muy común Hacer ecualización Correctiva Ahorita voy a abrir Aquí rápidamente Este ecualizador Para que vean Más o menos Cómo sería la curva De una ecualización Correctiva normal Aquí tenemos una escala De 12 decibeles Por eso se ve así Pero en realidad Es una escala Muy poquito Si lo pongo en esta escala Van a ver que el movimiento Es mínimo Lo que se está haciendo Entonces realmente No es lo que hicimos Con el Nintendo Como tal Sin embargo La técnica Es exactamente la misma Vamos a intentar Ahorita Vamos a poner Este Tom Por ejemplo A sonar Ok Ahí está Creo que si Ahí suena Bueno Vamos a agarrar Una parte Donde toque Los tomes Un poquito más Más marranones Esta por ejemplo Que es Un más largo Luego esto es muy castroso Pero bueno Aquí tiene un gate Obviamente Para evitar Que se metan Los sonidos Que no son los tomes Etcétera Pero bueno Más allá de eso En la ecualización Correctiva Vamos a hacerla de nuevo Por ejemplo Vamos a ponerle aquí El ecualizador Vamos a utilizar El ProQ3 Vamos a buscarlo aquí Fafilter ProQ3 Me gusta este Porque insisto Tiene también dinámico Ecualizador dinámico Sidechain Tiene ecualizador También este Midside Etcétera Tiene varias cosas Bastante interesantes Pero bueno Vamos a colocarlo acá Entonces quedamos De acuerdo a las pos anteriores Primero vamos a hacer Un corte de graves Voy a quitar mi cabeza De ahí Para que vean chido Todo lo que se está haciendo Entonces Tengo este tom ¿No? Entonces voy a comenzar Con el corte de graves Aquí se pueden guiar mucho Con el analizador De espectro Insisto Esto les ayuda mucho Visualmente A decir Ok el corte está por acá Porque el armónico Está por acá Entonces no lo van a hacer aquí Porque sonaría Sin cuerpo ¿No? Sin embargo Insisto Yo les recomiendo Que vayan entrenando Su oreja Más allá de Porque luego Nos acostumbramos Al ecualizador Y ya cuando estamos en vivo Y tenemos nada más Una consola Con tres bandas Cuatro bandas Y no vemos nada Pues ya no sabemos oír nada Entonces es importante Que utilicemos Más nuestro oído Que los ojos Los ojos Es una buena referencia Son una buena referencia Pero el oído Es lo más importante Para que podamos Lograr este tipo De ecualizaciones O de movimientos Entonces lo primero Que podemos notar En este tom Si lo escuchamos De hecho aquí se ve Visualmente Como está muy exagerado En estas frecuencias Sin embargo Hay unos armónicos Que suenan como tapados Más o menos por aquí No sé qué frecuencia sea esta Debe ser como unos Trescientos y cachito Espérame que ya me puso Otro punto acá Y vamos a hacer el barrido Que les decía Ahorita no voy a utilizar Un cue cerrado Voy a utilizar un cue abierto Lo que quiero quitarle ahorita Es bola Se escucha bastante Bola Entonces más allá Del analizador de espectro Vamos a ver Dónde está realmente la bola Vean todo esto Todo esto Es como si metiera la cabeza En un tambo De una cubeta No sé Algo así Es una lata de chiles Suena bastante Acuoso ¿No? Como si habláramos En cetáceo O algo así No sé Entonces toda esta parte acuosa Vamos a reducirlo un poquito ¿No? Aquí voy a abrir un poquito más El cue Que es el ancho de banda Que son las frecuencias aledañas Que me van a afectar Y voy a ser sutil Para tampoco Si me paso de lanza Pues también esto ya Es un palo Todo enflacado ¿No? Entonces es muy importante Por eso Poder escuchar la escala O poder poner una buena escala Recordemos aquí Que matemáticamente Tres decibeles Seis decibeles Sería el doble Seis decibeles Que le suban a algo Es el doble completamente ¿No? Sin embargo Eso es cuando algo está 100% en fase Tres decibeles Ya lo distingue bastante bien Cualquier oído humano Entonces hay que tener cuidado Aquí con esto E irle bajando De a poquito ¿No? Por ejemplo Ahí le estoy bajando 2.4 Más o menos Vamos a hacer bypass Que puedo apagar la banda Con esto Para ver si estoy haciendo Algo bien Está mucho más definido Y luego por aquí al lado También se sienten Algunas otras frecuencias Insisto Vamos a hacer el barrido El barrido es Estar moviendo esto Hasta que encontremos Esas frecuencias ¿No? Yo creo que por ahí De 250 Checa Ok Entonces esta parte También está un poquito Mediosa Vamos a bajarlo Un poquito más Por ahí está chido Yo creo Bastante Bastante interesante Y entonces Lo voy a reducir También Igual Poquito O sea Voy a ir yo Decidiendo Cuanto le estoy Reduciendo Y cuanto no Creo que este cuerpo Si puede subir Un poquito más Ok Ahí está Ok Esta si está Un poquito más Marranona Vamos a bajarla Un poquito más Ok Ahí se va liberando Y Todas las percusiones Esto si es casi De ley De cajón La mayoría De las percusiones Que tienen cajas De resonancia Estamos hablando De tarolas Toms Las congas También A menos que Las congas Sobre todo la grave Los bongos No tanto Porque son mucho más Chiquitos No tienen tanta resonancia Pero toda clase De percusiones Que tenga mucha resonancia Alrededor de los 500 hertz Esto hay que también Hacer barrido Por supuesto Pero este si Tómenlo como receta Si quieren Alrededor de los 500 hertz Hay un sonido Que lo hace sonar Bastante tapado O metalicoso ¿No? Le voy a subir aquí Para que escuchen Por ahí Checa Entonces Esto lo hace sonar Un poco Cartonoso Es la palabra Como si fuera Un cartón Entonces Vamos a bajarlo También eso un poquito Ahí voy Ya perdón Le voy a regresar El volumen Como estaba Perdón Si estaba muy fuerte Ok Entonces Podemos escuchar El tom antes Este es el tom original Después Si sienten Como está Mucho más definido O sea Ya no se siente Como Como aplastado Como tapado Como si estuviera Dentro de una cubeta Es lo que yo Es el término Que me gusta usar Vean Y solamente Quité Estas frecuencias ¿No? Vamos a ver Si coincide mi curva Eso está interesante Porque a veces Cuando uno ecualiza Lo mismo No Esta es la original De la banda Vean Aquí le bajé Un poquito más A esta Por alguna razón Pero creo que prácticamente Salieron las mismas frecuencias Bueno Creo que este de acá Está un poquito más Más agresivo Vamos a escucharlo Me gusta más De hecho Vamos a checar este Suenan prácticamente Igual Pero aquí Si le di un poquito Más de graves Aquí en el de acá Le bajé un poquito más Ok Bueno Entonces Ese sería el proceso Ya posteriormente A ese proceso Voy a quitar esto de aquí Ya le podemos agregar Una ecualización Ya aditiva Que se llama Que ya es agregarle Ciertas frecuencias Aquí si ya pueden utilizar Ustedes Un ecualizador Con emulación análoga Para que sea colorativo Que tenga cierta Curvatura de frecuencias Etcétera Y puedan escuchar Entonces Este es el tom antes Ese es el original Y este es el tom después Entonces Está súper limpiecito Chequen Antes Después Entonces Ya está limpio Si me explico Entonces Esto es lo que Estamos buscando Con la ecualización Subtractiva Insisto Vean como no hay aquí Un eje volcánico Transversal Con un chingo de picos Y cerros Y un buen de cosas Realmente es bastante Sutil Me atrevería a decir Sin embargo Es suficiente Para que nos dé La sonoridad Ay cabrón Perdón Para que nos dé La sonoridad Completa Si ponemos la batería Aquí en el botón De solo Hay güey Ok Bastante bien Por ejemplo Estos tomes Pues ya están sonando así Ahorita ya Porque también Tiene aquí La compresión paralela Con un API Y los tomes Están siendo comprimidos De forma paralela También Entonces bueno Pero ya suenan Etcétera Y al igual que El resto de los De los instrumentos Entonces aquí Lo interesante Es que nosotros Empezamos a descifrar En cada instrumento También en la voz En las guitarras Empezar a encontrar Este tipo de Armónicos Este tipo de sonoridades Que nos pueden ayudar A que si las reducimos En este caso Más allá de empezar A aumentar cosas A lo loco Y empezar a querer Subirle a todo Si quitamos cosas Las otras frecuencias Se van a exaltar Es simplemente Por relatividad Bueno no relatividad De Einstein Porque no tiene nada Que ver con la gravedad Y el universo Simplemente tiene que ver Con algo que es relativo Simplemente si yo le bajo A los medios Por ejemplo En realidad Equivaldría Que yo esté busteando Los graves y los agudos Por ejemplo Por decir algo Entonces eso sucede Cuando hacemos Ecualización sustractiva Estamos quitando Ciertos rangos Ciertas frecuencias Que nos permiten A nosotros ya Trabajar el resto De los elementos Ahora Algo muy importante Esto si es importantísimo Es la ecualización Sustractiva Pero con fines Ya de mezcla O sea ahorita Hicimos en tambores Individuales Nada más Sin embargo Llega a suceder muchísimo Que se están peleando Algunos instrumentos Con otros Hay veces O lo más común Es utilizar para eso Ecualizadores dinámicos O compresores multibanda O en su defecto Hay un plugin Que a mí me gusta muchísimo Que se llama Track Spacer Que es este Que está aquí Este plugin Que se llama Track Spacer Lo que va a hacer Es Tiene un Tiene un Threshold Aquí Bueno esta es la parte Del sidechain Tiene un umbral Y a partir de eso Va a analizar Frecuencias Que lleguen De otro canal Lo voy a poner De este lado Para que vean Los parámetros Y va a reducir Esas frecuencias En el momento Que es lo que hace Un ecualizador dinámico Antes de pasar Al track Spacer Para que los que No conozcan Los ecualizadores dinámicos Pues los vayan Comprendiendo Por ejemplo Si yo aquí en la tarola Yo le pongo una banda Y en lugar de hacer Un ecualizador Que todo el tiempo Va a estar en la misma posición Un ecualizador dinámico Lo que haría Sería reducir O sea Tener la banda abajo Pero esto no está reduciendo Hasta que no El sonido Rebase Cierto umbral Cierto volumen Si me explico Vamos a poner la rulita Por ejemplo Estas frecuencias Solamente se están atenuando Este es el micrófono De la tarola Entonces evidentemente Va a brincar Cuando pegue la tarola Entonces este movimiento Que estamos viendo aquí Este Déjenme le bajo aquí tantito Este movimiento Que estamos viendo aquí Es un movimiento Que está haciendo En este caso El ecualizador De forma automática Entonces lo interesante De esto Voy a quitar esto de aquí Es lograr poner Conectar otros canales Vía sidechain Que es la técnica Que se conoce Que es la técnica Que hace que se enlacen Dos o más canales Con sus parámetros Vía sidechain Poder enlazar Dos canales diferentes Y hacerle espacio A las cosas Esto es muy importante En toda mezcla Entonces por ejemplo No sé Esta parte Hay una parte más adelante Que tiene coros Vamos a ponerla Esta Por ejemplo Si yo escucho esta parte Ahí podemos escuchar El bombo Y la tarola Claramente El bombo No se está peleando Con el bajo Ni nadie Entonces lo que Lo que sucede aquí Es lo siguiente Observen como En el canal del bajo Tengo un track spacer Este track spacer Lo que va a hacer Literalmente Es que cada vez Que pegue el bombo De hecho está conectado Aquí al bombo El sidechain Esta llavecita Que ven ustedes Aquí arriba Equivale al sidechain Y está conectado Al bombo En este caso Entonces cada vez Que pegue el bombo Estas frecuencias Se van a atenuar Insisto Esto pueden hacerlo Con cualquier ecualizador Dinámico Y lo que va a suceder Y lo que va a suceder Es que va a hacer Espacio aquí Para que el bombo Entre Si yo no pongo Este track spacer El bombo Prácticamente Se nos va A perder Se nos va a perder En la parte De la mezcla Ahorita lo vamos a poner Para que puedan escucharlo De este lado Tiene un corte de agudos No estoy dejando ver Ni madre Ahí está De este lado Tiene un corte de agudos Que nos va a permitir Dividir Que frecuencias Son las que van a analizarse En este caso Solamente este rango Que está aquí Es el que se va a atenuar Del bajo Cada vez que pegue el bombo El resto de las frecuencias Del bajo Se van a mantener Vamos a ver Vean Le voy a poner bypass Para que escuchen Y chequen Cómo se va el bombo Por completo Si yo no hago esto No sé si lo notaron Pero se va el bombo Vamos a hacerlo En la tarola Que en la tarola Es mucho más notorio En la tarola En todos los canales De guitarra Tenemos puesto Uno de estos En este caso Vamos a ver El guitar all Estas son todas Las guitarras Absolutamente Y en este También está golpeando En este caso Ahora la tarola Le está haciendo Un hueco a la guitarra En la zona del cuerpo De esta tarola Que estamos hablando Que son más o menos Doscientos diez hertz Vamos a verlo Chequen Ahí está pegando La tarola Entonces Si yo le pongo bypass Chequen cómo la tarola Desaparece Prácticamente Ahí Entonces En realidad Es muy importante O sea Si nosotros realmente Nos ponemos a pensar Podemos decir Ok ¿Cuántas veces No nos pusimos A ecualizar Nuestros instrumentos Individuales Nada más Y dijimos A huevos Sí Con estos instrumentos Individuales ¿Desea guardar cambios? No ni madre No quiero guardar nada Con estos instrumentos Individuales Basta Mi tarola Suena increíble Sola Y la pongo en la mezcla Y dicen Güey No corta la mezcla Desaparece Mi tarola No la encuentro Pero pongo la batería Sola y se escucha muy bien Entonces ¿Qué es lo que está sucediendo? Es muy probable Que eso es lo que esté sucediendo Hay frecuencias Que se están empastando Entre los distintos instrumentos Tenemos un rango De 20 a 20 mil hertz Para trabajar Nosotros Distintas frecuencias Y uno de los elementos De la mezcla Es la frecuencia definitivamente Entonces No solamente es mezclar Con volúmenes Sino mezclar En frecuencia Para que cada elemento Vaya llenando Esos espacios Y se mantenga La máxima nitidez posible Esto es muy importante Para cualquier tipo De instrumento Entonces La ecualización sustractiva Me atrevo a decir Que es la mejor herramienta Para lograr esto Porque realmente Lo que estás haciendo Es hacerle espacio A las cosas ¿No? Todo el tiempo Entonces En este caso Por ejemplo Una guitarra acústica Vamos a ponerle solo aquí Estas guitarras Vean por ejemplo La curva que tiene Esta guitarra ¿No? Ecualización sustractiva El otro canal de guitarra Tendrá también Algunos cortes Nada más Pero vean Como es muy sutil No es una curva Que esté así Completamente gigantesca Ni nada por el estilo ¿No? Vean aquí Aquí le puse un pequeño boost Pero el resto Está bastante bajo Entonces Esto Todo esto Si yo le quito El procesamiento Y lo escucho Originalmente Sonaría A ver si estoy apretando Bien el shortcut Sonaría así ¿No? Así Bueno obviamente Todavía tiene el river Pero ¿Checan? Como agarra brillo Agarra muchas cosas Que por supuesto Ya se deben de llevar Con lo demás Entonces si yo le dejo Lo grave A todo esto Chequen Toda la parte del cuerpo Aquí la está agarrando El bajo No la guitarra acústica Entonces no tengo Por qué tener frecuencias Aquí que estén Chocando con el bajo Y además En el caso de esta sesión También tenemos Un piano Tenemos keys Aquí Que sería este Ok Le puse Seleccioné un bar Creo Entonces vean Como también Aquí tiene su corte De graves Para darle el espacio Al bajo Y tiene un ligero corte En estas frecuencias Para que no se esté peleando Con los demás instrumentos Ok Entonces hay muchos elementos En los 80 Se usaba mucho river Entonces sobre todo En los synths Hay muchos elementos Que se están moviendo Demasiado Que están bastante Largos de reverberación Y tienden a empastar La mayoría de las cosas Entonces es muy importante Por eso la ecualización Sustractiva Que vayamos nosotros Entendiéndola como eso Como un método Que nos va a ayudar muchísimo A poder corregir Además de corregir Elementos individuales De cada instrumento También corregir Por supuesto La relación De ciertos instrumentos Con toda la mezcla Eso es muy importante Porque si no lo hacemos De verdad Va a haber bastante Bastantes dificultades Bueno voy a leer acá Comentarios Que ya estamos listos Daniel D. Pérez Ruiz Saludos Robert Sánchez Tanta Saludos hasta Perú Yair Marber Buenas noches Buenas noches Yair Qué bueno que estás por acá Héctor Sacuma También saludos Mins NKS Saludos Ariel Silva Saludos también Francisco García Marrap Vamos a ver Otra Vamos a programarnos Otra Otra De ese género Hicimos una Bastante interesante Ahí con Amcor Y Lobo Estepario Por si quieren Después Buscarla Está seguramente En la sección De videos De la fanpage De Cicuta Síganos ahí Cada miércoles Estamos transmitiendo También Para tratar De compartir Con ustedes Algunas técnicas Algunas cosas Que les puedan ser De utilidad Tuña ¿Hay alguna manera De saber A qué velocidad De muestreo Está en una sesión Desde las carpetas Generadas de Pro Tools Sin tener que abrir Saludos Sí Debe Cuando abres Una sesión nueva Estoy prácticamente Seguro de eso Déjenme ver Si no estoy Equivocado Déjenme ver Si aparece acá En las opciones Pero creo que no Creo que si la tienes Que abrir Una forma de saberlo Sería utilizando El comando De Import Session Data Tendrías que presionar Shift Alt I Y seleccionar La sesión Como si la fueses A importar Y entonces Aquí te aparece Las características De la sesión Y aquí ya te dice A cuánto está 32 bits Punto flotante Está 48 kHz Formato WAV Etcétera Yacayaca Toda la información Necesaria Está aquí Directamente Entonces Si el shortcut Es Shift Alt Y la letra I Latina Y te aparece El Import Session Data Escoges la sesión Que tú quieras Conocer eso Y aquí lo ubicas Obviamente Esta ventana Es para otra cosa Es para importar Elementos De otra sesión Diferente A la que vas a hacer Actualmente Se utiliza muchísimo Sobre todo Cuando es la misma banda Con la misma alineación Diferentes canciones Bueno pues puedes importar Tus ecualizadores Tus compresores Todo lo que hiciste Con la otra sesión Para ya que te sirva De base Para poder arrancarte Y no empieces Desde cero nuevamente Entonces Pero bueno También ahí puedes ver La información Para la pregunta Ya se me anda cayendo Daniel Tituaña Bueno Déjenme leer acá Eladio Hernández Saludos Desde Guadalajara Un abrazo Hasta Guadalajara Jimena Montenegro Saludos Hasta Chile Ahí saludos Sí creo que sí Eric Zavala ¿Puedes explicar A qué te refieres Con el vaciado De dos micros O stems Que dijiste Saludos desde Ecuador Siempre pendiente Claro que sí Eric Cuando digo El vaciado De dos micros Por ejemplo Aquí en la Guitarra acústica Creo que es un muy buen Ejemplo de la guitarra acústica En la guitarra acústica Tenemos los dos micrófonos O sea tenemos De hecho son tres aquí Estos tres micrófonos Son los que hacen Cada una de las guitarras Esta es una Y esta es la otra O sea son dos guitarras Tocando a la vez Paneadas Pero estas tres guitarras Que están aquí Por ejemplo Yo lo que hice Fue mandarlas A un solo bus Que se llama Auxiliar guitar Y aquí estoy Haciendo también Una modificación De ecualización Inclusive con un poco De ecualizador dinámico Que es el que les explicaba Hace unos momentos ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo puedes hacer Un vaciado? Bueno un vaciado Si lo quieres físico Sería hacer Shift-Commando-N Para crear un nuevo track Y lo haría yo En un track Estéreo De audio Literalmente Aquí vamos a poder Le poner Por ejemplo Guitarra vaciado ¿No? Y me acuerdan De no grabar esto Porque siempre ando grabando Además déjenme Le pongo otro nombre Antes de que vaya yo A descargar esto Porque esto todavía No lo entregamos Tenemos revisión La próxima semana Bueno Ahí está Entonces la salida De esto La vamos a mandar A las salidas A un bus Por ejemplo El que ustedes elijan Puede ser el bus No sé Vamos a escoger aquí De la primera lista Alguno que tengamos libre Puede ser el 37 y 38 No sé Cualquier bus Que ustedes quieran Entonces lo estoy mandando A ese bus Y la entrada De esta guitarra La voy a conectar A ese bus Esto se llamaría Un bounce to track Se le conoce Bus que escogí Ya me se me olvidó 37 y 38 Ahí está Lo escojo Y entonces Lo que estoy diciéndoles Es que estos tres canales Van a salir a través de ese bus Y van a entrar En este bus de acá ¿No? Entonces Aquí yo ya estaría juntando Digámoslo así Estos micrófonos completos Si me explico Estaría juntando ya Todos los micrófonos Que están mezclados En estos tres tracks En un solo track Entonces aquí le daría rec Le pondría record Y aquí se va a capturar ¿No? Tal cual como venga la señal ¿Vale? Entonces por ejemplo Ya puedo ponerle solo aquí Y ya estos pueden estar Inclusive muteados Y ya este Es la pista Que ya está vaciada Con esa ecualización Ahora No necesariamente Es un canal de audio Puedes hacerlo con auxiliares Que creo que es la forma correcta De hacerlo Puedo hacerle aquí Seleccionarlos Con Shift y Alt Puedo enviar la misma salida Al lugar que yo quiera Le puedo poner aquí New Track Va a ser un track auxiliar Que se va a llamar Acústica Acústic 1 Por ejemplo ¿No? Le voy a dar crear Y automáticamente Y automáticamente me crea Este canal auxiliar En el cual Ya está toda Mi guitarra acústica Ruteada Quiere decir que Cuando yo le ponga play Me va a sonar A través de este canal Ahí la muteo Ahí suena ¿Sale? Entonces Ya sobre este canal Puedo ponerle aquí El ecualizador Y empezar a hacer Ecualización sustractiva De esta guitarra Si yo quisiera Etcétera Si van a hacer cambios Sobre todo Muy, muy Groceros Como el que hicimos En la primer En la primer Mezcla ¿No? Bueno, no mezcla En el primer proceso Con la guitarra Nintendo Si van a hacer cambios sutiles Pueden entonces Jugar con los micrófonos Para darle espacio En frecuencias A cada micrófono Esa es la idea De tener varios micrófonos Que uno te dé el brillo Los agudos De la parte De los del fretboard Por ejemplo En una guitarra acústica Otro te dé el sonido De la caja El cuerpo Y entonces Vayas mezclando Entre los diferentes elementos ¿Sale? Entonces eso sería A lo que me refería Eric Puedes hacerlo de ambas maneras No hay ningún problema Avalon Polo Uy Avalon Tienes nombre De amplificador Chingón De muy buen amplificador Digo de preamplificador Los Avalon Avalon Polo Un abrazo Entonces si tengo dos canales De la misma guitarra Recomiendas hacer el vaciado Y en él Hacer la ecualización sustractiva Si Siempre y cuando Ya hayas hecho tú Tu premezcla De los dos canales Dividiéndolos en los dos Y sobre todo Haciendo cambios muy sutiles O sea Si tú tienes un micrófono Uno de graves Y uno de agudos Como lo que decía Reparte las frecuencias Sí tranquilamente Pero no te pases de lanza Así con cues muy cerrados Y ser quitando así Frecuencia por frecuencia Si vas a hacer algo así Entonces mejor vaciarlo Y ahí hacer el proceso Es lo más recomendable Francisco García Y esa skin de Pro Tools Es la forma en la que se ve Pro Tools Ahora El 2021.3 Es la última versión De hecho en esta versión Es donde vamos a ver El diplomado Aunque también puedes regresar Aquí en preferencias Aquí dice UI Type Theme Y puedes utilizar el clásico O el Dark Que bueno Que es esta manera En la que se ve ahorita Pro Tools Pero puedes también Seguir usando el clásico Yo estaba usando el clásico Pero bueno Ya me estoy acostumbrando A verlo así Entonces en la 2021.3 Trajeron varias mejoras Que ya por lo menos Cuando selecciones Ya te hace un glow Y te invierte los colores Y ya puedes ver más Porque en la anterior Uy Si me sacó mucho de onda Pero bueno Ese es el skin de 2000 El skin como le dices De Pro Tools 2021 Ya Daniel Tituáña Lo de la escala Lo de la escala del Fab Filter Sería como hacer zoom Sí exactamente El Fab Filter Básicamente tiene Tres escalas de zoom Exactamente O sea puedes ver Tu frecuencia El equivalente En una escala De 30 decibeles De 12 decibeles O de 6 Entonces obviamente Va a variar el tamaño Pero no es que esté subiendo Más o menos Simplemente es la escala visual De lo que tú estás observando ¿No? Y Turiel Bonilla Saludos desde Cancún Un abrazo hasta Cancún Alberto Mendoza Qué micros Para Toms Me recomiendas para captura Yo utilizo los Beta 56 De Shure Me gustan mucho Pero la verdad Para estudio Cuando si tienes la posibilidad Y eso Yo he tenido la oportunidad De trabajar en algunos estudios Ya majors Y utilizamos el 421 De Sennheiser Me fascina ese micrófono Para los Toms Suena maravilloso De verdad Si puedes hacerte De unos 421 De Sennheiser Adelante Sobre todo para estudio Porque en vivo Siento que si se mete Demasiado de los lados Y cosas así Pero para estudio Están muy buenos Es mi punto de vista A gente que le guste otro Pero bueno Yo utilizo Para estos que escucharon Hace un momento El Beta 56 Rulo Gracias por siempre Compartir información Que es súper útil Para nosotros Que venimos aprendiendo Este arte Un abrazo hasta Honduras Un abrazo hasta Honduras Peña Quintana Muchas gracias Por tu comentario Oscar José Orozco También saludos Toño Robles Está etiquetando Ahí a su compa Saludos Lenin Máximo ¿Se puede usar La ecualización Subtractiva Para darle realismo A una batería virtual? Claro que sí Claro que sí Lenin Sí se puede utilizar Bastante la ecualización Subtractiva De hecho Tienes que hacer Ecualización Subtractiva Muchas veces Pensamos que ya Viene demasiado bien La batería normal Pero siempre es importante Que si tienes Un Z Dromer O un Addicted Drums O lo que tú tengas Vaciar los canales Por separado El bombo La tarola Tenerlos por separado Para procesar Cada canal Es muy bueno Siempre le va a dar Mucha naturalidad Vas a quitar También algunos armónicos Que a pesar de ser Samples que están Muy bien cuidados No necesariamente Tienen un proceso Ya de mezcla Avalon Polo Cuando haces Ecualización Subtractiva ¿La haces antes De comenzar a mezclar Para limpiar O la haces Durante la mezcla En sí? Lo hago antes De hecho es de lo primero Que hago Aunque también es recomendable La ecualización Subtractiva Hacerla después De la compresión Cuando es una compresión En serie Con fines nada más De compactar Y empatar Las dinámicas ¿Por qué es eso? Cuando es con fines De modelado De transiente Que vas a destacar Ciertos elementos Con el ataque Y el release Del compresor Ya me estoy yendo A los compresores Pero bueno Vamos a tratar De explicarlo Lo más rápido posible No hay problema Porque estás Nada más Moldeando tu sonido Para dejar pasar Ataques Y los release Y todo esto Y nada más Pero cuando estás Buscando homogenizar Dinámicas Cuando tú comprimes algo Todas las frecuencias Finalmente también Sufren de esa compresión Esa es la diferencia Entre una automatización De ganancia Y usar un compresor Realmente Al momento de comprimir No es una reducción De volumen como tal Sino también Estás aplastando Tu espectro de frecuencias Entonces Si tú ya hiciste Una sustractiva Y empiezas a aplastar Las frecuencias Ya con una compresión Un poquito más Más severa Entonces vas a terminar Regresando todas las frecuencias Parejas a donde estaban Entonces hay que tener Cuidado con eso Por eso normalmente Ese tipo de compresión Sería antes de la ecualización ¿No? Sin embargo Si vas a utilizar Un compresor Con fines de Modelado de transientes Yo siempre lo utilizo Después de la ecualización Correctiva A veces basta Con primero Ecualizar Poner la ecualización Correctiva Y después el compresor Ya para darle El color O el toque Que estás tú buscando ¿No? Entonces ahí es Siempre la pregunta De qué va primero El huevo O la gallina Qué va primero El compresor El ecualizador Depende mucho De la razón Para que tú estés Ocupando ese compresor ¿Vale? Aarón Ramos Ese plugin Es la mera vena Dice Está muy chingón El Fafilter Es muy bueno Ese plugin Juan Antonio No entendía Cómo funcionaba Ese plugin Está muy bueno Sí, funciona muy bien No sé si te refieras A eso Pero bueno Juan Antonio Gracias por el video O te refieres Al track spacer El track spacer Es una maravilla De verdad También Los que hemos mostrado Es porque los utilizo muchísimo Oscar José Dice Subtractivo Limpiar el patio ¿Es igual a limpiar el patio? ¿Así es? Así es Vas a barrer las hojas secas Que cayeron ahí Y quitarlas Todo lo que no pertenezca A ese instrumento Lo vas a quitar Para que tengas El sonido más nítido Del instrumento Master Saludos desde Chile Dice José Sebastián Merino ¿Recomiendas ecualizar los efectos? En este caso Las reverbs Sí, sí recomiendo bastante hacerlo A veces en el mismo plugin Tienen una sección de ecualizador Con el cual puedes hacer cortes de graves Y hacerlo dinámico También es bastante útil Para que cuando está entrando el instrumento Por ejemplo una voz Se comprima Por ejemplo Bueno no se comprima Se atenúen las frecuencias medias graves Para darle Dejarle ese cuerpo a la voz También es bastante útil Y sí recomiendo definitivamente Ecualizar las reverberaciones que utilices Eduardo Aparcana Saludos desde Lima Perú Un abrazo hasta Perú Qué bueno que nos están viendo Diego Asilva ¿En qué situaciones se debe usar La ecualización sustractiva Y en cuál es la aditiva? La sustractiva es un proceso correctivo ¿Ok? La aditiva ya es para Es un proceso creativo Vamos a diferenciarlo de esa manera La sustractiva siempre se va a ocupar Cuando tu instrumento Originalmente El sonido no te está convenciendo O encuentres ciertos elementos de mejora Quitando cosas ¿Sale? Solamente vas a quitar La aditiva ya es Ok, ya tengo este instrumento Que me gusta como suena de forma natural Pero quiero ponerle más brillo Quiero ponerle más cuerpo Quiero amarranarlo Para que suene un poquito más gordito O me gusta una guitarra Tipo Jimi Hendrix Vamos a meterle unas frecuencias Muy mediosas Para que suene así No sé Ese tipo de ecualizaciones Ya son aditivas Ya empiezas tú a agregar Aunque También podría ocurrir Un proceso creativo Con la ecualización sustractiva ¿No? Por ejemplo En el caso de las voces Vamos a poner esta voz aquí Déjenme poner aquí otra columna Para no descargar Voy a quitar ahorita Todos los plugins que tiene Por ejemplo Si yo esta voz quisiera Que tuviera Un efecto de teléfono Bueno Pues podría utilizar Voy a poner inclusive El que viene gratis En los Cornflakes Que es el El EQ3 Ay puta madre Aquí ya no Ya ni lo encuentro Ah Dios mío Aquí está EQ3-7 Este es el que viene gratis En los Cornflakes Aquí compro Tools Está bastante También está chido Digo pueden usar el que ustedes gusten ¿No? Entonces aquí por ejemplo Yo haría dos cortes Corte de agudos Corte de graves Es sustractiva Si Estás quitando frecuencias Sin embargo Lo estoy haciendo Con un fin creativo Para que suene Como si estuviese En un teléfono Por ejemplo Y la cortina Oculta El cielo O en un radio ¿No? Y la cortina Oculta El cielo Ok Entonces realmente No 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 podría decirte Exactamente Que la La sustractiva Jamás va a ser Un proceso creativo No Si puede ser Un proceso creativo Sin embargo Depende de los factores Que acabamos de mencionar ¿Vale? Espero que haya resuelto tu duda Diego Te mando un abrazo Mayba César Saludos desde Juliaca Perú Un abrazo Buen Mayba Qué bueno que estás por acá Rubén Vázquez Hola ¿Un teclado lleva ecualización? Sí lleva ecualización La mayoría de los teclados O los sintes Pues ya vienen ecualizados Bastante decente O sea Suenan muy bien Sobre todo cuando usas presets Y cosas así Si tú haces tus propios sonidos Puedes llegar con los osciladores A generar armónicos O resonancias Ahí raras Pero ya vienen ecualizados Individualmente Pero no con la mezcla Eso es muy importante O sea Con tu mezcla Puede que un teclado Eso pasa mucho Con los teclados Korg Mamalones Así el B-Synth ¿No? Que tocas un pad Y suena Monstruoso Dices Güey a huevo Lo pones en tu mezcla Y dices Es que no cabe en mi mezcla Porque se come el bajo Se come lo demás Y si le bajo Ya no se oye Entonces Ese tipo de cosas Las vas a lograr Con la ecualización sustractiva Le vas a dar el espacio A las frecuencias Para que cada instrumento Empiece a lucir En el punto En el que tú estás trabajando Eso es muy importante O si él dice Dejarás la transmisión Para verla más tarde Sí, sí la vamos a dejar No te preocupes Aquí puedes tú consultar Inclusive Las transmisiones anteriores También se quedan colgadas Insisto Síganos ahí En Cicuta Records Si todavía no nos siguen Y vayan a la sección de videos Y ahí cada miércoles Tenemos transmisiones Entre otras cosas Entonces Ahí hay bastante material Jefferson ¿Qué opinión nos podrías dar Del micrófono Airworks Para batería Airworks Honestamente No lo he utilizado Jefferson No he utilizado Ese micrófono Para batería Ni para otra cosa No lo he usado Entonces Cuando no he usado algo Pues prefiero decirte No me consta De primera mano Su sonido Ni nada No lo he escuchado Jefferson Te pido una disculpa Y sí Pero te recomiendo Que busques alguna reseña De ese micrófono Para escucharlo No, no he escuchado Todos los micrófonos Pero bueno Tal vez sea bueno Adat Records Saludos Master Gracias por tus aportes ¿Qué recomiendas Para mejorar En la detección De frecuencias molestas? Hay un programa O un entrenamiento Que se llama Golden Ears Que en aquel entonces Cuando yo lo estudiaba Es lo que nos hacían seguir Que venían CD Ahorita me imagino Que está digital Se llama Golden Ears Y son ejercicios De frecuencia Te lo ponen Con ruido rosa Te recomiendo Que tú te pongas Ejercicios Escuchando frecuencias Armónicas Ondas senoidales Primero puedes empezar Con las bandas clásicas De un ecualizador Estamos hablando De 250 Hz Después el doble 500 Hz 1000 Hz 2 kHz 4 kHz Y 8 kHz Con esas 6 frecuencias Si puedes arrancar Y que tú ya pongas La que tú quieras Con una onda senoidal Y la sepas identificar Si se fijan ahorita Cuando yo estaba ecualizando Yo lo que decía es Se escucha entre los 2000 Y los 2500 Más o menos Porque Yo no tengo oído absoluto Los que tienen oído absoluto Luego te pueden decir A lo mejor 2500.67 Hz Ay wey Que pedo Yo no puedo Yo si distingo un rango Pero ese rango Te va a ayudar muchísimo A que tu barrido Ya no sea Ahora si que si vas a barrer la calle Pues no tengas que barrer La de los vecinos también Ya no más barres La parte que está mugrosa Entonces Te va a ayudar mucho Estos rangos A que tú vayas encontrando Estos espacios de frecuencias Y ya nada más Te dediques a hacer barrido En esa parte Para encontrar la frecuencia exacta Entonces te recomiendo Que hagas eso Si no tienes el Golden Ears No te preocupes Puedes hacer tus propios ejercicios Inclusive debe haber ya Por ahí aplicaciones Que hagan eso Estaría chido Y bueno Rafael Bizarraga ¿Cuándo haces un diplomado En Cubase? Vamos a planearlo Rafael Yo no soy usuario de Cubase Honestamente Lo utilizo muy por encima Pero Pero si Vamos a planearlo A ver si podemos Tener algún instructor Que sea de Cubase Ahorita de DAW Los cursos que tenemos Son de De Pro Tools De Ableton Live Que lo da instructor certificado José Rendón Muy bueno Y también Logic Pro Lo da José Rendón Entonces estos dos cursos También están muy buenos De DAW Y ya hay muchos Ahorita también Vamos a planear También próximamente Uno de FL Studio Para los que son productores Ya de música electrónica Y ese género Y tenemos también El diplomado en Pro Tools Que ese sí está en puerta Ahorita para los que Les interesa aprender De verdad Ese software Se lo van a topar En la mayoría De los estudios De grabación profesionales Entonces si lo Si lo aprenden a usar Van a poder Fácilmente entrar a trabajar A muchos lugares Eso sí se los recomiendo Mucho Agustín Confi Un gusto siempre aprender Con usted Rulo Gracias infinitas Muchas gracias Agustín Qué bueno que estás por acá De verdad Muchas gracias Ociel Hernández Tienen canal de YouTube Sí tenemos un canal Ociel Está Ahí búscanos como Mocicuta Records Ahí subimos más bien Cosas de bandas Y también tenemos Algunos tutoriales Clases muestra También tenemos ahí Aunque la mayoría Del contenido Lo estamos haciendo En Facebook Vamos a empezar A trabajar un poco más En YouTube Ociel Pero sí sí tenemos También canal de YouTube Juan Antonio ¿Tienes algo de Reaper? No de Reaper No tenemos nada Juan Antonio Lamentablemente Ahorita estamos trabajando Únicamente en estos DAWs que mencioné Hace un momento Bueno Les agradezco muchísimo Que se hayan conectado De verdad Muchas gracias Los invitamos nuevamente A que se inscriban Al Diplomado Online En Pro Tools O a cualquiera De nuestros cursos Que están disponibles Visiten CicutaRecords.com Pueden entrar aquí A consultar El temario Inclusive aquí mismo En el temario Pueden encontrar Una clase muestra Pueden ver la primer clase Completamente gratis Para que vean De qué se trata Cómo está todo Y aquí viene el temario Que viene desglosado Entonces van a ver Exactamente Qué es lo que van a ver En cada una de las sesiones Pueden visitar CicutaRecords.com Y cualquier duda Que ustedes tengan De verdad estamos aquí A sus órdenes Y con mucho gusto Les vamos a resolver Ahí todas sus dudas Vale Escríbanos un inbox También cualquier situación Que tengan Si les podemos ayudar En algo Aquí estamos Para servirles Les mando un abrazo Y nos estamos viendo La próxima transmisión El miércoles Muchísimas gracias Cuídense mucho ¿Qué precio tiene el diplomado De Pro Tools Dice acá Son 15 Perdón Lo detuve Porque me está preguntando Aquí el buen Ociel Son 15 clases De dos horas cada una Un total de 30 horas Durante tres semanas Y el costo Es de 110 dólares Me parece Déjenme entrar Son 120 dólares Perdón 120 dólares También lo pueden Pagar en pesos mexicanos Que serían 1900 pesos mexicanos Insisto Son 15 sesiones De dos horas cada una Completamente en vivo Interacción en tiempo real Y además Las clases se quedan grabadas Se les manda material Y tienen asesoría permanente ¿Vale? Cualquier duda que tengan Estamos a sus órdenes Cuídense mucho Y ahora sí Descansen Cuídense mucho Ahí güey Ya estaba puesta la rolita Chido Cuídense mucho